Team F7 Ups, me estoy chocando, esperamos un segundo, ahora sí, sufriéndola prácticamente, porque no encontramos la forma de meter a la oveja ahí, así que ahora toca el nivel número 7, here we go, comencemos, creo que es un nivel entre niva y lava, ok, tenemos un paraguas, geysers, mmm, es lo bonito, siempre en los dibujos de Looney Tunes, cuando sería el coyote, sacaba sus planos y comenzaba a hacer su plan para casar con el camino salconejo en este caso, y es algo parecido a esto, así que lo que tenemos que hacer es esto, suave, ok, una piedra, ovejas, digo, lechugas, si, esta ya no quiere perder ovejas, veo, jeje, jeje, ah, la tan lejos nos han puesto, ok, salimos acá, uuuu, y acá debemos salir en el otro lado, ya, es el nuevo transporte de la época, jeje, transporte geyser, porque viajar el taxi ya está pasado de moda, bien, acá se turnan, ¿no? vamos a ponerlos acá, a ver qué hay arriba, no hay nada, entonces, supongo que de este por acá, ajá, vía aérea hacia la zona de San, se le conviene llevar paraguas, ok, una roca, nada por aquí, nada por allá, supongo que la roca la tengo que empujar, para no quedarme, varado en medio de los, ajá, bien, bien, acá tenemos, el correo, el paraguas, perfecto, ya tenemos el paraguas, así que, vamos con las lechugas, por si las moscas, bueno, nunca sabía lo que puede ser, y ahora, y ahora, ¿qué es esto? ok, el preser, acá recogen los jugos de hielo, que se caen no sé en dónde, y automáticamente, perfecto, esto nos da una, ya pedimos acá el mail, ¿sí? ahí está el pato, ah, ya, el pato nos puede ayudar en esto, acá tenemos que llevar, a la oveja, ahora, a tener el paraguas, vamos a ver, quiero ver el panorama, vamos allá, vamos, Jerónimo, bien, me congelaron, y eso me lleva a la zona del pato, y el pato me ayuda, ok, suéltame, patalea, 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 que me caigo, ya estamos, algo me estoy perdiendo, algo me estoy perdiendo, no, no quiero el chubos, quiero paraguas, uy, me caí otra vez, ¿por qué? ¿qué fue hermano, ¿cómo haces tú? ok, estoy, no mames, estoy en el, al comienzo, que tengo que ser en la zona más alta, ya, ya, tengo que cuidar, vamos al barco, no llego, acá es interesante, porque puede ser que hay algo ahí, aquí va, aquí va, creo que es acá, ah, ok, puedo hacer esto, y llego acá, y estando acá, ¿acá, acá que hay, no te buguees, por favor, señor pato, señor pato, señor coyote, ok, ¿acá hay algo? ah, volar, podemos ir, no, aquí no es, pues acá me regreso, de nuevo acá, ok, no llego, no, mano, déjame tranquilo, simplemente genial, me está trolleando acá, ya, me voy, me voy, me voy, me voy, gracias, ahora, vamos con el paraguas, si ya sé cómo activarlo, vamos allá, ya estamos, ahora sí, pues, ahora sí llego, pues, con justa razón, llega, 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 ok, el siguiente, tenemos que ver siempre el panorama, porque nos podemos haber estado soltando reloces, corre, uff, llegamos, now, no, acímate, ahora sí, vámonos, llega, 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 ya, falta uno, Willy, vamos, llegaste, bien, hermano, llegaste, he dicho, bien, acá está Sam, uno lleva, hacia las ovejas, no sé cuál sería, ahí hay tres, cambien de color, ya, uno de esos, uno de esos dos, lleva, a las ovejas, supongo que debe ser el que está el último, y yo puedo llegar allá, perfecto, ya, 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 ya no quiero, ah, definitivo, no, verézalo, y qué pedimos, ya, ¿y ahora? ¿y ahora? ¿y esa dónde me iba? ah, ok, al comienzo, no, no, yo para aquí me voy para acá, no, y me voy muy rápido para allá, ahí debe haber algo, ahí todavía debe haber algo, me empuja por favor, coyotín, a ver, y si vamos con esto, lo activamos, y nos metemos acá, no, No, pues Bueno ¿Puedo ir por acá? No puedo, voy por acá Uno de esos agujeros Me lleva Uno de esos Ah, el que está atrás de sangre En teoría No, perfecto Perfecto Ahora Vamos a meter a la señora abeja por acá ¿No lo metió? Ufff No Mano, no Al menos ya sé que uno de estos es Métete Ahí te ves Y se mueve por el de acá ¿Qué pasará? Oye, no me meto, ahí vamos ¿A dónde voy? Perfecto Esta era el que quería No, fuimos Vacilando Ahora A la pinche oveja Ya Sí, está bien A la aveja tengo que llevarla por acá Y tengo que esperarla acá Con Esto Necesitas oveja Por favor No te vayas ovejita Sí Gracias Gracias por su servicio, señor pato Ahora A la Ah, ok A la aveja tengo que llevarla con engaños Digo, con lechugas Acá No Me quemé Ay, pequeño coyote Un pequeño coyotito Bueno, acá uno Acá otro Acá otro Está otro Otro Y ahí Ahí tiene que llegar la oveja En teoría Uf Ya tengo que regresar Por favor, coyote Hazlo bien esta vez Gracias Ahora Poniendo la oveja Y esa es la piedra Muy bien Vamos a ovejas Lo tuyo No, por ahí no Ya Siguiente Se la come Se la come Digo Vamos Next Vamos empujando Corre oveja Uf Y ahora Estando ya acá No te regreses Por favor oveja Gracias Here we go Y así Obtenemos la oveja Número 8 Qué bonito En serio Nunca nivel me ha hecho Tanto sufrir Sobre todo por Uy, ahora y el reloj No olvidé reloj No sé No vi Bueno, nos falta El nivel 4 Y ese es el nivel 7 4 y 7 nos falta Ya supongo que Terminando todos los niveles Vamos a volver a Por todos los relojes Porque no puedo dejar Este juego A menos del 100% Oveja número 8 Perfecto Se abre el nivel Número 9 Vamos pato Dilo tuyo Fantástico Nuestro concursante Necesita silencio ¡Silencio! Y bueno gamers Creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Si les gustó el video No olviden dejar Su poderoso like Compartirlo con todos Sus amigos Y acompañarnos En esta gran aventura Como siempre les digo Sean buenos días A lo que les apasiona Un fuerte abrazo A todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!